Hola, estimado estudiante, les saluda el profesor Cristian Pérez una vez más. El día de hoy vamos a estar revisando Unit 5, Going Out. Recuerden que la evaluación número 4 contempla las unidades 5 y 6, ¿ok? Entonces va a ser Going Out y luego vamos a continuar en un próximo video con la unidad Number 6, About People, donde vamos a revisar, por supuesto, otros conceptos. Vamos entonces con la unidad Going Out para revisar el día de hoy. Unit 5, Going Out. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados dentro de esta unidad? Primero, Talk About Dating and Relationships. Entonces vamos a hablar sobre salir y las relaciones entre personas, por supuesto. Va a estar relacionado como más a lo romántico, como pudieron apreciar en la primera imagen, Going Out. Use Present Progressive for actions in progress and future plans. Aquí vamos a tratar de profundizar lo que ya veníamos comentando anteriormente sobre el uso del presente simple para, en este caso, acciones que todavía se están desarrollando. Por ejemplo, supongamos que usted está haciendo un curso o una capacitación, no la ha terminado. Por ende, esa acción aún está en progreso. Quizás en este instante no está realizando una acción vinculada directamente con eso, pero el mejor ejemplo, como había comentado, es supongamos que está en la universidad o finalizando el curso y usted dice, no, estoy estudiando, pero a lo mejor está conversando, está tomándose una cerveza con algún amigo. Y Future Plans, porque el presente continuo lo utilizamos para hablar de planes futuros, pero que han sido organizados con antelación. Aquí es donde lo separamos un poco del uso de Will. Will, claro, me permite hablar del futuro, pero normalmente el uso de Will está vinculado con acciones que en este caso no son premeditadas. Por ejemplo, si suena el teléfono, I will answer. Yo contesto. Si es que golpean a la puerta, I will open the door. Yo abro la puerta o yo voy a abrir la puerta. No estaba planificado. Y luego tenemos Using Let's to make suggestions. Let's es la abreviación de Let us. Es una forma de invitar a alguien a hacer algo. Let's go to the cinema. Vamos al cine. Lo que pasa es que en español nosotros no diríamos, nosotros vamos al cine. Es como redundante para nosotros, pero en inglés es Let us. Continuamos revisando. Comencemos entonces esta unidad con un poco de vocabulario. Fíjense las expresiones que tenemos acá. Love at first sight. ¿Qué será eso de love at first sight? Es amor a primera vista, ¿no es cierto? A date. Estamos hablando entonces de una cita. Ojo, a date no necesariamente tiene que tener la connotación romántica. Usted podría tener una cita con su doctor. Si está en un plano más, por así decirlo, filosófico. Una cita con el destino, como se menciona muchas veces en unas películas. Casi a modo de cliché. Luego tenemos A Proposal. A Proposal. Es la proposición, ¿no es cierto? También considerada la parte de lo que es el matrimonio. Pedir matrimonio. Y eso nos lleva a la siguiente. Wedding. Precisamente el matrimonio. Luego tenemos The Honeymoon, que sería la luna de miel, la celebración. An Anniversary, que estamos hablando ahí de una celebración, un aniversario. Lamentablemente también tenemos que incorporar otra situación que se da, que es A Breakup, que es el quiebre en una relación. ¿No es cierto? Y finalmente podemos contar también con los Dating Apps, que serían las aplicaciones de, en este caso, citas para conocer gente. Un ejemplo podría ser, por así decir, la aplicación que se incorporó hace unos meses en Facebook, que es para conocer personas también y si te interesa encontrar tu media naranja. Ahora, mezclando esta unidad con un poco de presente continuo, fíjense acá. Dating. Make an answer these questions. Entonces, are they going to the cinema? Fíjense la imagen que tenemos ahí. Today is special. Claramente no, no es cierto, ese no es un cine. No, they aren't going to the cinema. No, ellos no están yendo al cine. O no van al cine. Are they going to the park? No. They are not going to the park. Are they going to the beach? No. They are not going to the beach. Todos estos son lugares que normalmente uno frecuentaría cuando va con su pareja. Are they going to... Y podría seguir mencionando otros lugares. Are they going to the museum? Are they going to... Cualquier cosa que yo pudiese considerar como apropiada. Y luego tenemos, where are they going? La pregunta final nos dice entonces, they are going to a restaurant. Esa es la pregunta que nos invitan. Make your own plans for a date. Supongamos que ahora es usted el que va a salir con su pareja o con la chica que le gusta o el chico que le gusta. Quiero que piense un momento en las siguientes preguntas. Where are you going? When are you going? What are you going to do? Nos vamos a tomar un momento. Quiero que pause el video. Pause the video. And then write down your answers. Cuando yo le indique. Después. Vamos a revisar entonces con algún ejemplo práctico en relación a estas preguntas. Ok. Pause el video. Pause the video. Write down your answer. And then play the video again. If you pause the video, then we can continue. Si es que ha pausado el video, revisemos. Where are you going? Yo podría decir, por ejemplo, I'm going to the cinema. When are you going? I'm going on July. What are you going to do? I'm going to see the movie... I don't know. Annabelle 3. Por dar un ejemplo. Entonces. Where are you going? I'm going to the cinema. When are you going? I'm going on July. And what are you going to do? I'm going to see the movie Annabelle 3. Making plans. Cuando hablamos de hacer planes, tenemos diferentes opciones y alternativas. Quizás en este momento no. Pero las estas volverán. Let's go to the beach. It isn't raining anymore. Vamos a la playa ya que no está lloviendo. Let's go to the park. Let's go to a restaurant. Let's go to the cinema. Let's go to a concert. Let's go camping. Todas estas son invitaciones con let's go. Vamos. Hagamos esto. Ahora, trabajemos con algunas preguntas prácticas. Read the message and answer the questions. ¿Cuáles son todos los mensajes que tenemos acá? Veamos la historia que tenemos en este teléfono. Hi, it's 1 p.m. In Rome. We're having a great time here. We're having a delicious pizza at a great restaurant right now. We're visiting the Coliseum and the Fontana di Trevi this afternoon. We are coming back tomorrow. See you soon. Entonces las preguntas acá son, where are they? What are they doing? What are they doing in the afternoon? And when are they coming back? Quiero que piense un momento en las respuestas. Y como lo hicimos anteriormente, pause the video, write down your answers, and then play the video again. If you pause the video, then let's take a look at the answers. Where are they? They are in Rome now. What are they doing? They're having pizza at a great restaurant now. What are they going to do? Sorry, what are they doing in the afternoon? They're visiting the Coliseum and the Fontana di Trevi. When are they coming back? They're coming back tomorrow. Future plans. Con el presente continuo, planes futuros. Ahora, dentro de la unidad 5 nos vamos a encontrar con vocabulario, que es el que estamos apreciando acá, que se nos presenta en la primera conversación donde vemos a dos chicas en una biblioteca que comentan sobre un chico que le gusta. Una le indice a la otra, háblale, mientras que la otra está insegura. Entonces, del vocabulario que tenemos acá, want, know, talk about, listen, to be mad, walk over to, hold, smile, think, write, turn around and look. Nos daremos cuenta entonces que las imágenes nos sugieren eso. Palabras que normalmente se asocian con la unidad, obviamente estas pueden asociarse con otros temas, pero están conectados bastante bien. Talk about. Es sobre discutir de algo, conversar sobre algo. Hold, como en el caso de sujetar, hold my hand, toma mi mano, o hold me, abrázame, sujétame. Write, como cuando usted escribía una carta a esa persona especial. Walk over to, acercarse, dirigirse hacia una persona. Look, mirar. To be mad, estar enojado, furioso. Ahora también se puede utilizar to be mad cuando una persona está mal de la cabeza. Ahora, probablemente cuando mostramos acá look, surgió la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre look, watch and see? Eso lo vamos a conversar en la unidad 6. Hay una pequeña sección extra dedicada a reforzar esos temas de verbos sensoriales. Luego tenemos, según la imagen, know, que es saber o conocer. Por ejemplo, esa persona tiene cara de I know, yo sé. Turn around, darse la vuelta, ¿no es cierto? Cuando esa persona se va de su piel y le dice turn around, date la vuelta y regresa. Luego tenemos listen, que sería escuchar. Y smile. Finalmente tenemos por acá la parte de think, que sería pensar. Think, vamos a correr esto para que no nos moleste. Y, por supuesto, para terminar, want, que es querer. Esa mujer, por ejemplo, la niña que se ve ahí, quiere dibujar. Ella lo está añorando. I want. Vamos ahora con una pequeña historia. Richard's romance. Vamos a hablar del romance de Richard. Porque a veces los romances ocurren solamente en nuestra imaginación. Richard is a student at New York University. He is studying Spanish. Right now, he is in a class. Hi, I'm Penny, says a young woman to Richard. She is sitting next to him. The teacher is talking. Richard isn't listening. He is writing a note to Penny. I'm Richard. Meet me at the cafe restaurant after class at 2.30. It's 3 o'clock now. Richard and Penny are at the restaurant. They're eating salads. They're looking at each other. Penny is smiling. What is she thinking? Richard asks himself. Penny is thinking, what a salad. So, let's try to answer the questions. Tenemos acá las preguntas desde la 1 a las 6. Is Richard in the English class? Do Richard and Penny know each other? What is Penny doing? Why is Richard not paying attention? Where are they meeting after class? And is Penny interested in Richard? Vamos a tratar de contestar estas preguntas entonces. Pausemos el video. Pause the video. Write down your answers and then we can check. If you pause the video as I suggested, let's take a look at the answers. Primera pregunta. Is Richard in the English classroom? Ciertamente. No. He is in the Spanish class. Do Richard and Penny know each other? No. They don't know each other. Por eso es que ella se presenta y le dice, hola, soy Penny. Ahí está la pista. Hi, I'm Penny. What is Penny doing? She's sitting next to Richard. Eso es lo que ella está haciendo y prestando atención probablemente. She's paying attention. Number four. Why is Richard not paying attention? A diferencia de Penny, él no está prestando atención porque está writing a note to Penny. He is writing a note to Penny. So where are they meeting after class? In Le Café restaurant at 2.30. Is Penny interested in Richard? No. She isn't interested. De hecho, está más pendiente de la ensalada. What a salad, como dice ella. Present progressive. Bien. When and what do we use the present continuous for? ¿Cuándo es que usamos el presente continuo? Vamos revisando. Obviamente, no olvidar jamás. I'm, is, are más el verbo con ing. Esa es mi combinación de presente progresivo. Con eso digo yo estoy endoando. Yo estoy vigilando. Yo estoy aprendiendo. Yo estoy conduciendo. When do we use the present progressive? Podemos utilizarlo para happening now o, mejor dicho, el ahora, en este momento. Fíjense en las oraciones de abajo. It is snowing. She's eating lunch now. I'm driving my new car. Cosas que están pasando y que yo puedo ver, escuchar, comentar. Luego tenemos temporary actions. Tal como lo sugiere su nombre, planes temporales. I'm working in New York this week. I'm staying here temporarily. I'm helping my parents on the weekend. Son acciones temporales que van a ocurrir en el futuro. Podríamos pensar en ellas como cuando uno dice, mira, este fin de semana voy a estar pintando la casa. Este domingo voy a estar practicando guitarra. Luego tenemos la siguiente en verde. Fixed plans. En este caso, planes que ya han sido, por así decirlo, no voy a decir planificados de nuevo, pero son planes que ya han sido preparados, han sido concebidos con antelación. I'm going out after work today. We're leaving early today. We're going to the cinema after class. Fixed plans. Luego tenemos trends, que se entendería como modas. More and more people are using their phones to access Facebook. Ahora, si fuese más actualizado, podríamos decir, more and more people are using their phones to do TikTok. Longer actions in progress now. Una de las cosas que habíamos comentado cuando hablamos sobre los aprendizajes esperados de esta unidad. Actividades sin concluir o que están en proceso. Todavía no es abogada. Está estudiando para ser abogada. He's training for the Olympics. Todavía no han ocurrido las olimpiadas, pero él está entrenando para eso. Ahora, para recordar, si bien es cierto esto lo hemos mencionado anteriormente, ¿cómo formamos el presente continuo? Tenemos acá diferentes tipos de oraciones. I am eating. You're crying. He's going. She's arriving. It is sleeping. We're leaving. They're arguing. Con sus preguntas del tipo sí o no. Am I eating? Are you crying? Is he going? Is she arriving? Is it sleeping? Are we leaving? Are they arguing? Estas preguntas se pueden contestar del tipo sí o no. Are you crying? Si veo a una persona con los ojos llorosos, me podría decir, Yes, I am. No, I am not. Pero si yo agrego una pregunta del tipo WHWH question, What am I eating? ¿Qué estoy comiendo? Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Ya no me puede decir sí o no. Me va a dar una razón. Where is he going? When is she arriving? Why is it sleeping? When are we leaving? Why are they arguing? Y las negaciones. I'm not eating. You're not crying. She's not going. She's not arriving. It is not sleeping. We are not leaving. And they are not arguing. Hay reglas para poder definir cómo agregar el ING. Esto es algo que habíamos explicado anteriormente. En videos anteriores y en clase. Partimos por la base del verbo work, catch, sleep. Working, catching, sleeping. Que es más o menos la regla a la que apunta. En la generalidad de los verbos con las salvedades. Como por ejemplo, starting, playing, and buying. Simplemente los dejamos igual y agregamos ING. Si termina la letra O el verbo también. Agregue ING. Pero, si termina la letra E, tenemos que reemplazar la E por ING. Write, take, drive. Writing, taking, driving. Lay and lie. Ambos se podrían traducir en este caso como lying. Yes, they're equal. Así es. Lay and lie pasan a ser lying. Lying on the floor. Lying, telling lies. En este caso sería lying, mintiendo. Swim, run, stop. En este caso, como aparece destacado acá. The final three letters are consonant, vowel, consonant. That's why we have double consonant, M and P. Entonces, en estas combinaciones. Consonante, vocal, consonante. Repetimos la consonante. Swimming, running, stopping. No es una regla que se aprenda de un día para otro. Pero es importante que la vaya conociendo y la vaya asimilando. Ahora, esta unidad se trata sobre planes futuros. ¿No es cierto? Veamos aquí algunos ejemplos que citamos en una práctica anterior. What are Robert's plans for next week? Supuestamente la próxima semana. Monday, 10.30, Dr. Howells. Tuesday, 6, basketball. Wednesday, 4. These are 4 p.m. Meet Jane in the park. Thursday, 6, guitar lesson. Friday, 5, bus to Red 4. And Saturday at 7, trip to the lake. Tratemos de ahora de estas oraciones, convertirlas en oraciones de presente continuo como planes futuros. Por ende, podríamos decir, What are Robert's plans for next week? Entonces, por ejemplo, He's meeting Dr. Howells on Monday at 10.30. Tengo un sujeto, una combinación bien hecha de presente perfecto. Perdón, present continuous, presente continuo. Y un predicado. Tuesday, ¿qué pasa el martes? He's playing basketball at 6 on Tuesday. Si yo tratase de utilizar Tuesdays, Mondays, estoy hablando de presentes simples porque son los lunes, los martes, y eso implica rutina. Wednesday, he's meeting Jane in the park at 4 on Wednesday. He's having guitar lessons at 6 on Thursday. He's taking the bus to Red Fort. At 5 on Friday. He's making a trip to the lake at 7 on Saturday. Los planes entonces de Robert para la próxima semana. Vamos ahora a continuar puliendo un poco nuestras habilidades de escritura. Tenemos aquí un email, información de quien lo envía, una sección que se llama, como pueden apreciar en el lado izquierdo, information from to and subject. Información general de nuestro correo. Greetings, que son los saludos. Introduction, nuestra introducción a lo que estamos comentando en el correo. Aquí en este caso, como es un correo de presente continuo para contarnos hechos, tenemos what you're doing, lo que estás haciendo. Closing, que sería en este caso ya el cierre de nuestro correo, nuestras ideas finales. Y después tenemos farewell, que sería la despedida. Entonces, veamos qué dice el correo. From Alexander to Elizabeth, subject the secret admirer. Tenemos entonces el admirador secreto. Hello, dear Elizabeth. I hope you're having a great time in Brazil. I am sure that you're going out a lot and enjoying barbecues and piña coladas. I have a few news for you. First of all, your telephone rings every day when I'm working next to your desk. It seems that one of your fans needs to talk to you urgently. In the office, we're making bets that one of your friends is playing a prank on you. The problem is that the flowers and chocolates keep coming. So far, there are some 76 flowers and some chocolate bars that we're eating. So don't worry about them. Don't worry about the chocolates. Anyways, we're going to throw the flowers away because they are decomposing. And the office feels like a cemetery. That's it from your co-workers. Tons of love. Entonces, Alexander le está contando lo que está ocurriendo en la oficina a Elizabeth. El ejercicio nos pide lo siguiente. Imagine you're Elizabeth. Write down a reply email to your co-workers. Quiero que pause el video y escriba un mail muy cortito donde usted conteste a la información que aparece acá. So, pause the video. Write down a reply. Una respuesta, a reply. And then we will continue. En breve voy a proyectar otro ejemplo de lo que podría ser una respuesta. Entonces, pause the video. Write down your reply. Escribe su respuesta. And then play the video again. If you pause the video and wrote your reply. Si es que escribió su respuesta. Revisemos un posible ejemplo. From Elizabeth to Alexander. Subject, the secret admirer. Hello, dear Alexander. I'm having a great time here in Brazil. I'm drinking lots of pina coladas, eating fish and seafood and also going out a lot. Regarding the phone calls, I don't think it is a secret admirer calling non-stop. I think that maybe my clients are calling 24-7 because they need something and they don't know I'm away. If the flowers are starting to decompose, then just throw them away. I also think that somebody is playing a prank because I have a boyfriend and he is here with me. How much chocolate are you eating? I mean, if everybody in the office is eating it, someone is spending a lot of money on this prank. Thanks for letting me know. I'll see you in two weeks, my friend. Tones of love. Entonces, aquí había un ejemplo. No necesariamente el suyo tenía que ser igual. De una respuesta donde Elizabeth contesta precisamente los puntos del correo anterior. Level, in this case 2, unit 5, going out. Aquí tenemos algunos ejercicios de práctica extra. In this handout, you will learn how to write short messages explaining what you're doing. Primera actividad. Reading activity. Read the following message and answer the questions. Nuestras preguntas son. Who is writing the message? Where is he? What is he doing? What is the purpose of the message? Leamos el mensaje para contestar las preguntas. Hi, it's... To Rita. Hi, it's 2 p.m. I'm still working in the office. I'm finishing a report for tomorrow's meeting. Let's meet at the restaurant at 4 p.m. See you there, Matt. Entonces, pause the video, answer the questions, and then play the video again. If you pause the video, then we can take a look at the answers. Who is writing the message? Matt is writing the message. Where is he? He is at the office. What is he doing? He is finishing tomorrow's report. What is the purpose of the message? To inform Rita that he wants to meet at 4 p.m. at the restaurant. Podrían haber escrito algo como to let Rita know or to tell Rita. Habría servido de la misma forma. Now, we have here the next exercise. Classify the expressions in the box below into the right category. Tenemos expresiones como I'm looking forward to your answer. Are we taking the bus? See you later. I'm not working today. Hello. I'm taking a new course. Thanks for your help. Best. Good morning. Happy birthday. Let's go to the movies. It's 9 a.m. I'm eating breakfast. Tenemos entonces que clasificar todo este banco de palabras en las siguientes categorías. Greetings and introductions. Greetings son los saludos. What you are doing. Requests, que son solicitudes, pedidos. And closing, que sería la despedida o el cierre. Pause the video. Write down your answers and then we'll check. If you pause the video as I suggested, then we can take a look at the answers. Let's see. Greetings and introduction. Hello. Good morning and happy birthday. Greetings and introductions. Luego tenemos what you're doing. Lo que estás haciendo. I'm not working today. I'm taking a new course. It's 9. I'm eating breakfast. Request. O en este caso solicitudes. Are we taking the bus? Let's go to the movies. Closing. O en este caso despedidas. I'm looking forward to your answer. El I'm looking forward to your answer. En cierta forma es como decir, quedo atento a tus comentarios o... De hecho, sí, esa sería una buena forma de escribirlo. Thanks for your help. Gracias por tu ayuda. Best. See you later. Preparing a message. You need to write a message to your teacher. You want to tell him or her that you cannot attend the next class. Think of something that has happened that keeps you busy. Think of the reason why this incident prevents you from coming to class. Y finalmente, saying sorry and what you will do about it. Entonces esta es una disculpa de, profe, no puedo ir a la próxima clase. Pero tiene que estar en inglés. Por ende, pause the video. Write down the answers and then we'll check. If you pause the video, let's take a look at an example. Veamos un ejemplo de lo que podría haber servido como una excusa en inglés. Entonces, think of something that has happened that keeps you busy. I'm sorry, teacher, but I'm helping my family to move house this week. O sea, nos cambiamos de casa. Think of the reason why this incident prevents you from coming to class. And since I'm doing, estoy conectando la primera parte con la segunda. And since I'm doing that, moving house, nos estamos cambiando de casa. I can't go to tomorrow's class. I need to organize my things. Saying sorry and what you will do about it. ¿Y qué va a hacer al respecto? I am really sorry for the trouble, but I'm going to attend your touring sessions to compensate my attendance. Entonces usted podría haber escrito un ejemplo similar. Y lo ideal hubiese sido que simplemente los hubiese separado, pero que hubiese mantenido una conexión, una coherencia entre las respuestas. Using the previous information, write a draft of your message. Vamos ahora a considerar el siguiente ejercicio que va a quedar como parte de esta práctica. Before you hand in your writing task, complete the following checklist. O sea, que antes de que escribamos ahora y le demos una forma más completa al mensaje que trabajamos en el ejercicio anterior. I included a greeting. Agregué un saludo en mi mensaje. I included what I am doing now. Incluí lo que estaba haciendo. I included where I am and what time it is. Incluí lo que estaba haciendo y la hora o el momento del día. I included a request. Incluí también una solicitud. Ya sea una pregunta o algo. I said goodbye. Me despedí en ese mensaje. I checked my spelling and grammar. Revisé si es que había errores de gramática o en este caso de ortografía. Read your message to a classmate. Listen to your classmate's messages. Esa parte la vamos a obviar. Pero por lo menos tenemos que ahora tratar de que ese mensaje que eran nuestras ideas, expandirlo. Así que esta parte es la que vamos a dejar como tarea. La idea es que usted se la envíe a su profesor para que pueda en este caso revisarlo y darle retroalimentación. Recuerde que también va a haber una lista de actividades disponibles de la unidad 5 y la unidad 6 para que pueda practicar con Google Forms. Y aquí para ir cerrando el día de hoy dejamos algunos ejemplos para que los pueda leer y revisar nuevamente la parte de la configuración del presente continuo en su forma afirmativa, negativa, preguntas y por supuesto algunos ejemplos de verbos conjugados con el presente continuo. Bien, yo me despido en este punto estimados. Estaremos encontrándonos nuevamente en algún video por ahí y espero que sigan estudiando y sacándose buenas calificaciones. Que estén bien. Chau chau.